Hola, soy Jessica Saurino, seleccionada nacional de nado sincronizado y orgullosamente naucarpense. Estamos cruzando por una situación súper complicada y es importante que sigamos las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Lavémonos las manos, usemos cubrebocas y sobre todo quedémonos en casa. Trabajemos en equipo y cuidémonos los unos a los otros.